¿Cuánta gente va a conformar esta cooperativa? Y nosotros estábamos primero con 90 personas, hoy más o menos llegaron 65 personas, casi 70 personas y bueno, vamos a trabajar con las personas que realmente se preocupen por su fuente laboral y quieran salir adelante con esta cooperativa que estamos formando. ¿Con esa cantidad de personas cubren lo que va a ser el estacionamiento medido en la ciudad? Sí, y hay otras propuestas de parte del intendente de la ciudad, también brindar servicio a la comuna de desmarezamiento, pinta de calle, de muchas cosas más, o sea que va a ser una cooperativa bastante amplia y que se le va a dar más posibilidad al tarjetero de tener no solamente el trabajo de tarifado sino también de brindar servicio a través de barrido, limpieza, de limpiar una plaza que hoy se necesita bastante, que lo hemos hablado ya con el señor intendente. Bien, en el nuevo esquema del nuevo estacionamiento medido, concretamente, ¿cuál va a ser el rol de ustedes? Y nosotros vamos a cargar a través de un sistema celular el saldo de cada persona que estacione en el lugar de estacionamiento, ¿no? El valor de la hora se estima hoy en día con la tarjeta reloj 8 pesos, pero yo creo que va a subir a 10, no va a ser mucho, pero bueno, el rol del tarjetero que se denomina vendedor de tarjetas va ahora a recargar el saldo de estacionamiento. No va a agarrar en ningún momento dinero, digamos, o sea que se le va a pagar un sueldo mensual y bueno, estamos viendo también cuánto va a ser el sueldo, eso depende del trabajo que nosotros le pongamos, las ganas que le pongamos a este trabajo. ¿Cómo ve el ánimo de esta gente? ¿Ellos están entusiasmados en este nuevo rol que les va a tocar cumplir? Sí, más que entusiasmados, están ansiosos de que esto salga a luz, están ansiosos de que esto tome forma de una vez por todas. Es la primera vez en décadas que esta gente va a poder encuadrarse en un trabajo legal, van a poder gozar de una jubilación, van a poder gozar de una obra social que consideramos que es lo mínimo que una persona puede tener y durante años todos lo sabemos, todos los que vivimos en Paraná sabemos ese concepto que se tenía del famoso trapito, a quien nosotros ya hemos dejado de llamar trapito, lo llamamos tarjetero y la municipalidad de Paraná le está brindando una posibilidad de que se encuadre en un trabajo legal con su jubilación y su obra social.